Estamos aquí con el sistema de PableOS, MiniOS, Revios, KernelOS, Atlas, GGOs y por último el FoxOS Recuerden que las pruebas de este video las vamos a hacer con la siguiente configuración gráfica Y además estos son los componentes que voy a usar para esta prueba Y para hacer las pruebas lo más exacto posible, usaremos obviamente el modo de repetición Van a ser un total de 4 pruebas y voy a clasificar los sistemas del top 7 al top 1 Ya que son 7 sistemas lo que vamos a comparar Y al final de cada prueba voy a decir cual fue el Windows que dio más FPS Porque esta prueba es para ver cual es el Windows que da más FPS Y también voy a decir el Windows que fue el más estable Ya que el top 1 va a ser el que dio más FPS y el top 2 va a ser el Windows más estable Ya que si tú tienes un sistema operativo estable no vas a sentir tantos lagones La primera prueba consiste en caer en un lugar alejado del mapa no tan exigente Y lootear de una forma pacífica El Windows que nos dio más FPS en esta prueba fue el Windows Kernel OS El cual llegó a un máximo de 424 FPS Y el Windows que obtuvo menos FPS en esta prueba fue el Windows Atlas Que llegó a un máximo de 358 FPS Y el Windows que fue el más estable en esta prueba fue el Fox OS Ya que como digo no fue el que tuvo los máximos FPS Pero obtuvo un máximo de 413 FPS Y los FPS mínimos que obtuvo este Windows fue de 237 Es el Windows que tuvo la menor caída de FPS La segunda prueba fue una pelea en albercas adormecidas La cual es una ciudad muy pesada Y hacer una pelea en esta ciudad y estando en esta ciudad baja mucho los FPS Y el Windows que obtuvo más FPS en esta prueba fue el Windows Kernel OS Que fueron de 329 FPS Y el Windows que obtuvo nuevamente los FPS más bajos fue el Atlas El cual solamente llegó a 302 FPS Y nuevamente el Windows más estable fue el Fox OS Y en la tercera prueba Sencillamente lo único que hice fue hacer un Free Build en albercas adormecidas Y el Windows que obtuvo más FPS nuevamente fue el Kernel OS Con 369 FPS Y el que tuvo menos FPS nuevamente fue el Atlas Que obtuvo un máximo de 315 FPS Y en este caso el Windows más estable no fue el Fox OS Sino que fue el Revios Ya que sus FPS mínimos fueron de 198 FPS Y ahora en la última prueba que fue algo muy subrealista Ya que trata de una pelea que estaba muy cerca de albercas Pero además me estaba disparando lo que sería un bruto Y aparte de todo ese show que ya de por sí es pesado Me estaban cargando lugares pesados que estaban cerca Y bueno, el Windows que obtuvo más FPS en esta prueba Fue el Revios El cual llegó a un máximo de 329 FPS Y el Windows que obtuvo menos FPS Wow, no me la creo Fue el Atlas El cual llegó a un máximo de 292 FPS Y en este caso el Windows más estable fue el Kernel OS ¡Suscríbete al canal!